...capitales, ¿no ve? Bueno, los objetivos y capitales, vayanse al índice. Entonces, en el índice, váyanse a la sección 1, 2, 3. Entonces, el tomo 1 está dividido en 25 capítulos, ¿lo ven, compañeros? 25 capítulos, subdivididos en 7 secciones. El capítulo 21, 22, 23, 24, 25 es la sección séptima. ¿No ven? Quieren estar chequeando el índice. Entonces, la primera sección es capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Lo ven? El capítulo 1, la mercancía, el capítulo 2, el proceso del intercambio y el capítulo 3, el dinero o la circulación de mercancía. La sección segunda, o sea, el capítulo 4, que es además, la razón del dinero, no es de capital, tiene un solo capítulo, que es el capítulo 8. ¿No? Bueno. Dice, sinceramente, que de este tomo, que es el único que mira, ha indicado más, los cuatro primeros capítulos, o la sección 1 y 2, son los más filosóficos. Sí. O sea, del capítulo 1 al 4, que sería la sección 1 y sección 2, son los más filosóficos. Y Marx en parte dice eso, ¿no? Dice, los primeros capítulos capítulos 1, la mercancía. Que si no se entiende eso, no se entiende desde la sección tercera en adelante. De la sección tercera en adelante trata del programa del cruzado. Y el siglo XX, especialmente desde la sección tercera en adelante, ha de intercambientar desde la sección tercera en adelante. O sea, no lo han entendido. No. Entonces, por eso es que, yo recuerdo, en los varios seminarios que este servidor ha dado, exponiendo el capítulo 1, el 2, el 3 y parte de la 4, les llevaron, pero meses y meses, exponiendo todo lo que de filosófico está contenido en esas páginas. Una pruebita de ello, ¿no? Y que lo dice, porque es un carácter, váyanse al final de la sección segunda o al final del capítulo 4, que sería en la edición de, bueno, las dos últimas páginas de la, sí, del capítulo 4, antes de sección tercera y la producción del tributo. Entonces, sería en el penúltimo parágrafo, ¿sí? ¿Han llegado al penúltimo parágrafo, compañeros? Dice, bueno, voy a leer desde la tercera línea anterior, o sea, del anterior parágrafo, ¿no? Dice Marx, veremos aquí no sólo cómo el capital produce, sino también cómo se produce el capital. Aquí está retomando una reflexión que él ha realizado ya en el capítulo sexto inédito del capital, ¿no? Donde no trata solamente de la producción del capital, sino cómo él a sí mismo se reproduce, o sea, produciendo el capital, él se reproduce a sí mismo. Se arrojará luz finalmente sobre el misterio que envuelve la producción del cruzvalor. O sea, en la producción del cruzvalor, ¿sí se han ubicado? No. Váyase a la última página. ¿Ven? A ver, a ver, a ver. La última página del capítulo tres. ¿Se han escuchado? Ahí está. Se arrojará luz finalmente sobre el misterio que envuelve la producción del cruzvalor. A partir de la sección tercera, sí, a partir de la sección tercera, va a escribir el cruzvalor. Pero antes de eso, está exponiendo en el misterio que está contenido en el cruzvalor. Y en las reflexiones relativas a lo filosófico. Lo define muy bien Ernst Bloch. Él dice, ¿no? Cuando se hacen descripciones de lo que sea la realidad y aparecen las cosas, ahí no está lo filosófico. Lo filosófico aparece cuando en ese tipo de descripciones se hace aparecer al ser humano. Y el modo como es que el modo de ser de las cosas contiene no solamente lo humano, sino como a su vez lo que cubre. Ahí es donde aparecen los filosóficos. ¿No? Entonces, en la circulación de las mercancías, en cuanto a mercancías, es problema de la economía. No hay ningún problema. A lo que más le interesa es mostrar qué es aquello que está contenido ahí. O sea, su reflexión tiene cómo hay agua para aparecer al ser humano, cosa que la economía lo hace desaparecer. ¿Sí se entiende? Y eso es lo filosófico. Por eso la reflexión de la economía de Marx no es economista, es filosófica. Y las categorías con las cuales se prepara esa forma de relacionarse con el capitalismo está fundamentalmente entre el capítulo uno y el capítulo cuatro. Digamos, ¿qué es lo más filosófico? ¿No? Y ahorita el propio Marx va a advertir eso. ¿No? Entonces, por decir, digamos, ¿no? Lo probablemente que no se hace tener capital estaría ahí. Después de eso viene, a partir de eso, ¿cómo es que se puede tener una posición o visión crítica respecto del capitalismo y o el movimiento del capitalismo? ¿No? Que sería hasta el capítulo veintidós. A partir del capítulo veintitrés, veinticuatro y veinticinco, entonces empezaría la parte histórica. Sigo leyendo ahora sí el penúltimo paso. La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos límites efectúa la compra y la venta de la fuerza del trabajo, era en realidad un verdadero. O sea, esta descripción superficial del mercado, dice ahora Marx, era en realidad un verdadero hede de los derechos humanos unados. Y ahí empieza, digamos, lo filosófico como crítica. Dice, lo que ahí imperaba era la libertad, la igualdad, la propiedad y benjamín. ¿No? Jeremy Bentham es el ideólogo que justifica por qué es que el egoísmo es consustancial al mercado. ¿No? Hay que ser egoísta. Si uno no es egoísta, no funciona el mercado. En el caso del modelo neoliberal es bueno ser codicioso. Si no hay codicia, no hay riqueza. Es bueno ser codicioso. ¿No? Entonces, del egoísmo, que sería la posición liberal, a la codicia, que sería la posición neoliberal, ¿no? ¿Quién es el sujeto capaz de un egoísmo o de codicia? Las mercancías, el capital, los animales, naturaleza. Es el único ser humano. ¿No? Y ahí está una antropología, una idea de lo que hacemos que el ser humano. Y eso es aquello que hay que exponerlo, sacarlo afuera. Y para que eso, no solamente quede ahora en evidencia, sino que la crítica mortal de eso. Es cierto que el ser humano sea egoísta por naturaleza. Eso es un poco lo que dicen los, como se llaman, los modernos, ¿no? Y ahora, digamos, es cierto que es bueno ser codicioso. ¿Cree? No. Eso es muy bueno. Eso es cierto. ¿Y hacia dónde conduce eso? ¿Eso es el ser humano? ¿O el ser humano se convierte en eso? ¿Cómo? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una literal antropología ahí, pero no es una antropología tradicional, ¿no? Libertad porque el comprador, el vendedor de una mercancía, por ejemplo, de la fuerza de trabajo, solo están determinados por su libre voluntad, ¿no? Ahí está expuesto el modo como es que supuestamente funciona la libertad, pero previamente ya le ha dado pago a esa idea de libertad. O sea, digamos, cuando yo me voy a vender como más a trabajo, nada me compende. O sea, solamente digo, pues yo quisiera ser un trabajador, ¿no? Qué bonito, qué lindo, qué chido, ¿no? O sea, no hay nada, ¿no? Y lo que Marx hace es justamente mostrar todo eso que supuestamente no existe, que supuestamente sería la nada. Ese es el misterio, por eso la parada del misterio está subrayada. ¿Sí? ¿Sí está subrayada, compañeros? ¿No ven? En el último pasgrafito del anterior, ¿no? Dice, continuo, celebra su contrato con personas libres jurídicamente iguales. Eso es una falacia. ¿No? El contrato es el resultado final en el que sus voluntades concluyen en una expresión jurídica común. ¿No? Sigue siendo falacia. Igualdad. Porque solo se relaciona entre sí. Y le va dando duro, 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 durísimo a eso. Al final de este, ¿cómo se llama? De este parado dice que ejecutan en virtud de una armonía preestablecida de las cosas. ¿No? O sea, toda esta igualdad, toda esta fraternidad, toda esta ejulicidad, etcétera, etcétera, es producto de una armonía, o si no conocen a una armonía, o bajo los auspices de una providencia comniastuta, ¿no? ¿Qué se vale de eso? O sea, este, por decir, digamos, ¿no? Este, si producto de todo eso hay, hay hijos y pobres, ¿no? Es porque en última instancia hay una providencia semiastuta que está agarrando, digamos, este tipo de oportunidades, gracias a las cuales al final va a devenir una, una armonía, ¿no? O un equilibrio, o un bienestar para todos. Solamente la obra de su provecho recíproco, de su altruismo, de su interés colectivo, más se está, ¿cómo se llama? Haciendo la obra de todo esto. O sea, está destruyendo todo eso, todos los prejuicios que están presupuestos, no solamente debajo, en este caso, del capitalismo liberal, sino más adelante del modelo neoliberal. Después, en el capítulo 24, no lo he marcado acá, sería el capítulo acá, este es el 24, el capítulo 23, sería el capítulo 23. Al final, al final de la 23 sería, para nosotros, ¿cuál es el capítulo? ¿Cuál es el capítulo? Ah, no, no llega ahí, sería mucho, 100, 100. Aquí está. Aquí está. Después de la fundamentación filosófica, viene Viene la destrucción económica, por decirlo, y al final, dice Kinkieladen, al final del capítulo 23, él termina la argumentación sistemática. Bueno, y es la última, es el último paso, donde dice, acerva patas romanos, algo, se busque fraterna enesis, ¿no? A Marx pone eso en latín, él no lo traduce. Los editores del alemán, que lo ponen así, ¿no? Y los de Dietz lo traducen. Y sobre esa traducción traducen, pueden ser las voces, y este, los editores del siglo XXI, pero es calor y compañía. Y el modo como traducen, es así, dice, acervo destino, atormenta a los romanos, y el crimen del fracidicidio. Esa traducción, dice Kinkieladen, no ayuda a entender cómo está citando Marx a Horacio, que es una cita de Horacio, que me da pinta. Entonces, Kinkieladen se va al original. No traduce solamente lo que dice la cita de Horacio, sino que se va al libro de Horacio, Kinkieladen. Entonces, lee el contexto, y ahora sí lo puede traducir Kinkieladen en contexto. Entonces, la traducción sería, más o menos, ¿no? Hacerlo destino, atormenta a los romanos. El destino que les atormenta a los romanos, es haber cometido el crimen del fracidicidio. Más adelante va a agregar la palabra, este, Kinkieladen, la maldición. Entonces, hubo este conflicto entre los hermanos Rómulo y Remo. Rómulo mata a Remo, y gracias a eso aparece lo que se llama el imperio romano. Supuestamente Remo tenía el derecho de ser el emperador, por decirlo, pero el hermano Rómulo pelea contra él y lo mata, y entonces, se hace del poder. Y entonces, sí, pero lo que quiero destacar acá es de que el fundamento del imperio romano es un asesinato fundante. El asesinato fundante, sí, es el asesinato del hermano. Entonces, cuando saca esta cita, Max, es para mostrarle que el capitalismo, del mismo modo, se constituye en torno del asesinato fundante. Que, en este caso, es el trabajador, el obrero, el proletario. Sigue haciendo parecerlo hacia nosotros. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, la producción, no solamente de mercancías, sino de riqueza en el capital, está fundada en un crimen. Y ese es el misterio que está ocultado sistemáticamente en conceptos y categorías que hay que hacerlas evidentes. Entonces, un poco así, estoy haciendo un giro de, digamos, de 180 grados, un poco, para mostrar cómo es que vamos a seguir conduciendo este tipo de lecturas. ¿Se entiende, compañeros? ¿Esto estoy ahí? ¿Estoy queriendo decir? En ese sentido, ¿no? Es una lectura bien filosófica. ¿No? Y en apariencia va a ser solamente antropológica, ¿no? En calles más comunes. Es cierto que es antropológica, pero no es antropológica, en el sentido tradicional. No, es muchísimo más que eso. Entonces, ahora, sí podemos volver a donde habíamos quedado en la sesión anterior. Estábamos comentando el prólogo a la primera edición. ¿Sí se acuerdan? Compañeros. Entonces, ahora le traje el mega. Que el anterior vez no lo había traído. Y quería mostrarles, por ejemplo, lo que les había dicho. Aquí está, esta tapa de acá es la tapa fotocopiada de la segunda edición del tomo 1 del capital. Y aquí está, además, de la segunda edición del 1872. En la otra edición del tomo 1 del capital. En la otra edición del tomo 1 del capital. Y aquí está, además, la fotografía artística. La otra edición del tomo 1 del capital. Y aquí está, además, la fotografía artística. Y aquí está, además, la fotografía artística. Entonces, ahora, estoy siguiendo aquí juntillas cuando respetan los traductores cierto tipo de redacción. Entonces, la acción, ¿no? Vamos a ir a que esté comparando un poco a poco. Entonces, los compañeros que no tienen su capital, traen su capital. O sea, acostumbrarse a trabajar con el texto así, para que aprendan a trabajar de modo, al modo del seminario. Entonces, los habíamos quedado, en esta edición, sería la página 46. ¿En la de ustedes? 6, 6. ¿Ah? 6, 6. Ya. Entonces, voy a empezar, sería 1, 2, 3, 4 pasajos antes de terminar. ¿Está bien? Para, igual atentamente, lo dije, es el chat. Sí, pero, comparado a esa, el muerto de capital. Ah, no, habíamos terminado antes. O, no se debo quedado antes. La serie clásica de la nueva producción es Inglaterra. ¿Nos quedamos en el último barco? ¿En el último barco? En la página 6 En el último párrafo Entonces sería el físico Aquí sería la página 44 En el fondo Buscarte En el párrafo Donde dice El físico observa Los procesos naturales Si Es el párrafo Este que El de acá ¿Dónde es? El de acá Entonces Yo voy a ir Y cuando haya algún problema Me salto directo al de acá ¿Está bien? Habíamos leído ya lo que dice Más que lo que quiere investigar En esta obra Es el modo de producción capitalista En la selección de producción intercambio A el correspondiente ¿No ven? La sede clásica Eso sí avanzamos ¿No ven? Compañeros Sí En la página La sede clásica La sede clásica De ese modo de producción Es hasta hoy Inglaterra ¿No? Entonces Se acuerda que había dicho Que Digamos Del modo clásico Como Es que Habría empezado Lo grande Pero Del modo Sánica Sería Estados Unidos ¿No? Y que ¿Perdón? Radical De modo Radical Porque en Inglaterra todavía Había una historia medieval En cambio La historia previa En Estados Unidos Es Arrasada ¿No? Porque llegan los ingleses Los colonos Los colonizadores No son inmigrantes Son colonizadores Eso hay que Decirlo Esplicitamente No se acuerdo Quién Decía De que La idea De que Estados Unidos Es un país De inmigrantes Y no de colonizadores Se cambia En la década Del 60 Del siglo XX Hay que cambiar De nada ¿No? Entonces Los primeros Que llegan A Estados Unidos A A Norte De Nicarca Porque No era Estados Unidos Eran Colonos Ingleses Van a colonizar En nombre De la reina Desde ese entonces Por constitución Es un país Colonizador Después de colonizar Todo el norte De Norteamérica Porque pasa lo mismo Con Canadá Empieza el proceso De colonización Del planeta Que empiezan Por el continente En el puerto De su planeta Así es Entonces Son por constitución Son colonizadores Por eso es que La razón moderna Detiene Por constitución En Colonial Colonizamiento Y Antes había colonia Sí Pero No del modo Como es que Se ha constituido El mundo Moderno Desde que llegan Aquí los españoles Por otras culturas Arrasan Los árabes El imperio Musulmán Cuando llegan A la península Ibérica No Respetan A las culturas Locales Los logran Una convivencia Con los judíos Y con los cristianos Había una convivencia Se respetaba La lengua La cultura Etcétera Cuando vienen Aquí los españoles Arrasan Literalmente Con todas las culturas Cuando llegan Los ingleses A norteamericanos Igual Arrasan Con todos los indios ¿Sí se entiende? Es Otro tipo De colonización No es el mismo Tipo de colonización No Entonces Ahora El capital Cuando Llega Vía mercado A otro lugar Igual Arrasan Con las culturas locales Las vuelve obsoletas Las destruye por dentro Las constituye Las vacías de contenido ¿No? Y Cuando decimos Que las culturas Las vacías de contenido ¿No? Las vuelve obsoletas Quiere decir Que la cultura O sea La subjetividad De los pueblos A no europeos En este caso Son sometidos A un proceso Constante De Pauperización Existencial No solamente Económica Entonces El modo clásico Es El de Inglaterra Pero eso Se ha desarrollado Y es El norteamericano Y hay impuestos Ese tipo de Misión Y o Que ha dejado Morir Entonces Ahora Vamos a situar En El modo clásico ¿Dónde empieza? ¿Cómo empieza? ¿No? Si tenemos esa claridad Podemos ver Cómo es que ha continuado En Estados Unidos Y Digamos En el siglo XX Si no Es tan difícil Y esto no quiere decir De que Lo que haya dicho O no Marx Tenga Vigencia Solamente Para el siglo XIX Y digamos La primera mitad Del siglo XX No Sigue siendo vigente Solamente Que hay que desarrollar En ese sentido Marx Lo ha dicho todo Pero a partir De lo que le ha dicho No los podemos seguir En ese mañana ¿Entienden? Que son payasos La cultura La cultura Es masiva De contenido Se le va a dar En el siglo XIX O sea que Hay un contenido Que justifique La violencia Hoy estoy En el siglo XIX De alguien Que está Defendiendo Esta idea Del genocidio Del oxígeno Que son De los indios De los indianos Su argumentación Era que Todos los estadounidios También cometieron Que los indios Con los que llegaron Que mataron En sus propias Culturas En algunos Inclusivos Y ese es el contenido Que también Impone Para justificar Su propia violencia Si Es un poco Lo que Empieza El Capitalismo ¿No? Antes del capitalismo Existe el egoísmo Si Pero no Está Sostenido De modo Institucional ¿No? Entonces Digamos Si los cristianos Hay egoístas Si Pero digamos Eso se puede Sancionar fácilmente Se puede ubicar Fácilmente No es Sentido común ¿No? Inclusive No es bueno Entonces Viene el capitalismo Y hace aparecer Digamos Es un dato De la existencia De un Exo De esta persona ¿No? De pronto Viene el capitalismo Y hace aparecer Al egoísmo No solamente Como natural Sino como bueno ¿No? Entonces Tiene que producir Una imagen Del ser humano En el que No solamente El capitalismo Sino Todo ser humano Es egoísta ¿No? Entonces Empieza a proyectar A nivel mundial Y a nivel Natural Por decir Sus propios Producidos Entonces Los capitalistas En este caso Digamos Los europeos Burieses Ingleses Por decir Son genocidas ¿No? Si ellos lo son Entonces Todo ser humano Lo es también Entonces Vienen acá Dicen Ellos han hecho Exactamente lo mismo Esa es una proyección De su humanidad Sobre todo La humanidad Y eso Sin haber hecho Ningún tipo De investigación Empírica Cultural Histórica De cómo es que Este tipo de pueblo Se comportaba Y esto Empieza Con los ingleses Cuando van A Este A la India ¿No? Entonces Supuestamente Los hindúes Eran tan barbas Que quemaban Sus vidas ¿No? En esas De esas De esas De esas Ellos Invaden Todo el continente Y Por decir Digamos Los hindúes Al año Mataban Mil viudas Estoy Exagerando ¿No? Pero ellos Al año Van a sacrificar Cientos de miles De hindúes Al capital Pero eso Eso ya es Sancionado Eso ya no es Este Asesinado Digamos Y así Sucesivamente Van a empezar Por decir Que ese tipo De cosas De argumentación Pero Acá Vacía de contenido Quiere decir Hacer de Que el modo Como es que Pueblos distintos A los modernos Conciben Culturalmente A la vida Al ser humano La naturaleza Etcétera Etcétera Es decisorio O sea No tiene sentido Es caduco Eso quiere decir Vacía de contenido ¿No? Y que cuando En la lucha económica Que es Digamos El campo de batalla Que es el mercado capitalista No triunfa Es digamos El que tiene Como para decir Que eso Son fracasados ¿No? Porque Por decir Digamos En el mercado Triunfa No quien tiene Subjetividad Altruista Sino En el mercado Triunfa Quien tiene Una subjetividad Digamos En sentido Medicano Cabrón O sea Bien competitiva Bien egoísta Mentirosa Porque tiene Que ser como si Fuese El mejor Producto Un producto Que no lo es Y así Sucesivamente ¿No? Ese es el que Triunfa ¿No? El que engaña El que esconde Etcétera ¿No? Ahora Todo eso Es que se lo Como bueno Hay que mostrar La sensibilidad De eso Porque en eso Consiste la inversión La inversión Es la producción De un tipo De subjetividad Entonces Dice Hinkieland Antes del capitalismo No existe En la realidad Humanidad Egoísta En el sentido De egocéntrica Viene el capitalismo Y pone Ese tipo De subjetividad Lo produce Lo crea Y después De eso Dice Hinkieland No solamente Existe Sino que Por naturaleza El ser humano Es así ¿Sí se entiende? Pone Una realidad Que existía Y después Dice Hinkieland Por naturaleza Así es Entonces Va a decir Males Antes del capitalismo Había historia ¿No? El ser humano Digamos De etapas bien interiores Va ascendiendo 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 Y de pronto Llega al capitalismo Y una vez que Llega al capitalismo Llega a historia Ahora es todo Por naturaleza ¿No? Si por decir Digamos El ser humano No había No había Desarrollado En el sentido De que No había sido capaz De desarrollar Sus habilidades Que digamos Egoístas De tal modo Que ahora Pudiesen Pusir cualquier cantidad De siqueza Pero No Una vez que Hacemos Eso Ahora eso Es por naturaleza O sea Ya no hay Historia Ahora Todos por naturaleza ¿Ustedes entienden? Dice Márcio Según el capitalismo Antes del capitalismo La realidad La historia Llega al capitalismo Y ya no hay Historia Ahora Ahora Todos por naturaleza Entonces Esta Pretendida Naturalización Un Otologización De lo que es El ser humano Y la forma De ser Más Tiene que mostrar Que no es naturaleza Sino que es Producto de la historia Pero es una historia Para la sangre En la cual Lo que se suplime Con segundas situaciones Se ajusta A nuestra historia De lo que se trata Es de Se siente Ahora Consciente De que producir Algo distinto De lo que sea El capitalismo Porque esto es Producto de la inconsciencia La inconsciencia Tiene el sentido De que En última instancia No se es consciente De que Hace dónde Se está Condiciendo Y es La destrucción En este caso Digamos El asesinato En el hermano En última instancia Es suicidio Pero no solamente El ser humano Sino también Del planeta Dios dice La sede clásica Hasta hoy Es sin grandeza Es este el motivo Por el cual Al desarrollar Mi teoría Me sirvo De ese país Como principal Fuente de ejemplos ¿Qué quiere decir Este? ¿No? Otra vez Que lo que siempre decimos Toda teoría Es La abstracción Como producción Conceptual De un mundo De la vida Antes de Marx No existe Una economía Política Critificada Lo que existe Es la economía Política Política No hay Entonces existe Un país Que se llama Inglaterra Entonces A partir de Este problema A partir De esta materialidad De este horizonte De esa realidad Marx Produce Un conocimiento Conceptos Ustedes creen Una teoría Y eso lo hace Por abstracción O sea Eleva Esto que es Al ámbito De lo que se ha De lo que se hace Eso es lo que se hace Cuando uno hace Teoría ¿No? No Entonces No está diciendo Partos de las teorías Vigentes Para por círculo La teoría No Está partiendo De esta teoría Entonces Una economía Política Crítica Digamos De América Latina Tendría que partir De América Latina En concreto De la tematización De América Latina Y no así De las teorías De Bogotá Y no estoy diciendo Que eso haya Que gobierne ¿No? Sino que al final Se dialota con ella Se polemiza De eso un poco Lo que va a ser Marx Está partiendo De ese Mundo de la vida En concreto Pero siempre se parte De la teoría Por eso El principio De la teoría Es fundamental Si uno no tiene eso No tiene nada ¿No? Digamos Es Puro Puro comentario Y yo Este como Un mero Comentarista Nada más Dos Ahora se refiere A la alemana Hágan de cuenta Que se está Refiriendo A los latinoamericanos No ¿Por qué Alemania En ese entonces Capitalizar Es la red En el tiempo De los latinoamericanos ¿No? También Lo es Francia Pero menos ¿No? Es capitalista Pero no es tan capitalista ¿No? Y Alemania No es capitalista Quisiera hacerlo En ese entonces Alemania Aparece Como Subdesarrujera O sea O sea Digamos Hasta aquí El lado Este Por decir Esto es Estados Unidos Esto es Europa Y esto es Este Tercer mundo Este más o menos Este Sitúense Aquí ¿No? Los latinoamericanos Y capitalista Francia También Pero todavía No tanto ¿No? Pero Alemania Está Alemania No es No es capitalista Entonces Háganme cuenta Bueno Nosotros En sentido Bueno Estamos todavía En transición No somos bien desarrollados Por decir Entonces Así más o menos Se está definiendo A Alemania Entonces Háganme cuenta Que está definiendo A nosotros Los dice Alemania Pero si el lector Alemán En este caso Pero si el lector Latinoamericano O de tercer mundo Se encogiera Fariseicamente De hombros Ante la situación Utiliza mucho Mal La palabra Fariseo Y en este caso Que este Fariseicamente Este En mis tiempitos Se utilizaba mucho La palabra Fariseo De modo respectivo Digamos En el lenguaje De la izquierda ¿Cuál es el contenido Que está detrás El del fariseo? Fariseo Es una forma De sugerirse A alguien Fundamentalmente De la Pequeña burguesía Pequenú Digamos Respectivo ¿No? Alguien que No es burguesía Pero que quisiera ser No es eso Pequeña burguesía Digamos Un burguesa compleja Digamos Alguien que Va a comer Consumir Todo Pero apenas Tiene su Pochito Por decir ¿No? No tiene Su Mercedes Por decir Su Progresa Entonces El fariseo Es un Pequeño Burgueso ¿No? Que Tuvo O tiene La oportunidad De ser Público ¿No? Porque no es clase Obrero O sea No es pobre No Esto quiere decir Tuvo O tiene La oportunidad De estar Educado Formado Tuvo la oportunidad O tiene la oportunidad De ser Público Pero como es un huevón Teniendo la oportunidad No estudia ¿No? Y encima de eso Que digamos Leer Voy a Exagerar Leer Amars A través De Telenoveras En En Estad Unidad Es De Estados Unidos Sería La Estad People ¿No? Y Habla Como si Supiera O si No Va A Internet ¿No? Y le Pone Ahí En El Google Carlos Pone Tiene Estar En Articulitos A Partir De Eso Leer Después Habla Con Sí Sí No Tomás Un De Emocionario Es Llega Vale Que Se Lila ¿No? Y Hasta Saca Su Puro Y Fuma Con El Y Ese Es Un Faris ¿Si se entiende? Y También Faris Hay Capito ¿Si? No O sea No Sabe Tuvieron La Posibilidad De Esa Pero No Sabe ¿Si se Entiende? Y Entonces Habla De Lo Cone Sabe Como Si Sintiera Eso Quiere decir Pero Si El Doctor Aleman Se Empujera Parecidamente De Otros Antibes Cintos Los Trabajadores Industriales O Agrícolas Ingleses O Si Se Consolara Con La Idea Optimista De Que En Aleman Y Las Cosas Distan Aún De Abre Se Deterior A Lo Tanto Me Vería Obligado A Advertirle ¿No? O sea Por De Digamos En Estados Unidos Si Es un País Muy Advertable La Cosa Que Se O Si Pero Digamos El Gran De De Por De 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 Las Mineras Canadiens ¿No? No Va A Que Lindo Que 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 De De El Metal Pero Es De De Más Sinistros De Los Más Atroces ¿No? Entonces Tienen Que Hacer Literales Par Par Inquitantes Pero Para Poder Llegar A Eso Para Poder Exportar Digamos A Tercer Mundo Antes Tuvieron Que Haber Exportado A Sus Propios Con Ciudadanos Y O Con Gínex Dice de te fábula nazar, aquí se refiere de la historia, ¿qué quiere decir? ¿no? le dicen le está diciendo algo malo yo estoy trabajando esto, estoy investigando esto pero si tú crees de que este estudio que yo estoy trabajando acá no tiene nada que ver contigo lo que te estoy diciendo es que a ti también se refiere cuando tú quieres ser como Inglaterra o cuando uno quiere ser cuando un país o cultura o lo que sea, quiere ser capitalista o como Inglaterra ¿no? de eso trata este libro el tipo de injusticias y de miserias que va a producir sistemáticamente ¿si se entiende? ¿no? ¿quieres ser como Inglaterra? está bien ¿quieres tener la forma de vida de Estados Unidos? está bien ¿no? pero el tipo de exportación que vas a tener que desarrollar es igual o peor que el que se ha producido en Inglaterra ¿si se entiende? o sea, el tipo de miseria es que vas a producir asesinatos, suicidios, violaciones, etcétera, etcétera que se ha hecho acá y no, y en los familias ¿no? no solamente al interior digamos los esfuerzos establecidos ¿no? sino también fuera especialmente fuera es un poco lo que decimos en en Colombia ¿quieres ser moderno? búscate a quien dominar ¿quieres ser capitalista? búscate a quien exportar porque no hay otra forma de producirse ¿no? y cómo sofisticar esa forma de dominio y explotación ¿está bien? y cómo en ese intento en ese proceso vas a tener que negar o mandar de quienes están de quienes estás exportando sometiendo humillando negando condenando etcétera, etcétera ¿se entiende compañeros? ¿no? o sea es posible que tengas riquezas sí pero la riqueza que vas a tener va a llegar choqueando la riqueza no hay riqueza en Colombia no hay riqueza no hay riqueza no hay riqueza eso no existe ¿se entiende compañeros? lo primero que hay que hacer es producir sistemáticamente la riqueza es el riqueza y eso es lo que va a explicar no solamente históricamente sino sistemáticamente en este caso teoréticamente entonces a 15 de la riqueza a todos aquellos países entre comillas izquierdistas ¿no? que siguen desarrollando las relaciones capitalistas ¿no? en última instancia también están desarrollando ese tipo de relaciones que Marx va a describir y a hacer un juicio ético al respecto como perversos ¿se entiende compañeros? por eso no por casualidad dice Duce de que este libro del capital es una ética es una ética crítica está criticando todo esto que de perversos y o más o menos produce sistemáticamente el capitalismo ¿se entiende? y eso no es una pretensión en sentido general de la economía es una posición filosófica sigo el siguiente pago en sí y para sí no se trata aquí del mayor o menor raro alcanzado en su desarrollo por los antagonismos sociales que resultan de las raíces naturales de la producción capitalista si por decir cuanto más capitalista eres más exportador eres cuanto menos capitalista eres eres menos exportador no a veces es exactamente al revés dice se trata de estas leyes mismas ¿no? en Marx hay dos tipos de uso del contenido de la palabra ley que sería simple pero fundamentalmente no en sentido largo estarían leyes jurídicas por un lado y por otro lado las leyes naturales ¿no? entonces en contexto hay que ir distinguiendo bien en qué momento Marx se detiene a las leyes jurídicas o a las leyes de característicos como decían pero acá el contenido es tendencial ¿no? las leyes son movimientos tendenciales no son únicos ¿no? por decir la ley de la caída de los cuerpos es una ley de origen natural en el sentido de que inevitablemente va a pasar eso ¿no? entonces si tengo un objeto más basado que el aire y lo suelto va a caer va a caer ¿no? entonces digamos que ese sería el contenido de ley a la historia de la ciencia natural en el ámbito jurídico son producto de acuerdos pactos contratos etc y aquí Marx también maneja el contenido en el sentido de ley de la ciencia ¿no? entonces lo más probable es que caiga pero pueden pasar otro tipo de cosas de tal modo que no caiga ni a mortingos etc etc porque acá tiene que ver el ámbito de la intervención del ámbito de lo humano y o de la subjetividad por eso no todo en el ámbito de lo que sea lo humano está dicho de antemano ¿no? entonces ¿qué quiere decir ahora? cuando dice Marx se trata de estas leyes mismas ¿ve? de esas tendencias que operan y se imponen con fecha necesidad ¿no? ¿por qué? voy a sacar Marx a suponer aquí es un país de de lo que se llama de tercer mundo bueno pueblos originales que se han cansado de vivir a la miseria por eso lo estoy inventando y dicen ahora estos cuatro tienen coches tienen aviones tienen trenes ¿no? 300 400 que no es por hora ¿no? no está bien ¿no? ¿cómo se llama? empezaremos ahora está bien ¿no? si está bien entonces iniciaremos este tipo de proyectos ¿no? entonces más difícil ¿no? si tú no eres y quieres iniciar este tipo de proyectos está bien pues tienes que saber que para que inicies y o desarrolles este tipo de proyectos primero tienes que producir desigualdad económica tienes que producir miseria tienes que producir exportación tienes que concebir a tu a tu pueblo como objetos tienes que degradar su humanidad a la naturaleza igual que es procedida como objetos ¿no? tienes que producir una élite económica dominadora y así sucesivamente para poder lograr esto ¿si se entiende? ¿no? entonces eso es inevitable cuasi inevitable la única forma de lograr este tipo de acumulación entonces inmediatamente queremos realizar este tipo de proyectos inmediatamente aparecen como tendencia ¿no? este tipo de sedaciones gracias a las cuales es posible eso ¿se entiende compañero? el país industrialmente mal desarrollado en este caso en Estados Unidos no hace sino mostrar al menos desarrollado en la imagen de su propio futuro entonces supuestamente la modernidad y en el capitalismo los países más altamente industrializados más altamente desarrollados por un lado y una terza pero digamos ahorita que el modelo es Estados Unidos supuestamente es lo más desarrollado ¿no? ¿cómo es posible que un país tan desarrollado pueda producir un presidente tan bueno todos adjetivos negativos como Donald Trump racista misógeno ahora Marx dice esto no es como persona como un individuo sino que él está ahí ahí en su lado ¿no? porque hay todo un sector social ¿no? de la población norteamericana que piensa de ese modo y que lo sostiene gracias al cual este tipo sigue ahí porque le anda le está temblando duro pero sigue ahí y no es que él sea el macho medio de la película lo que pasa es que hay un contexto cultural social afectórico que hace posible que este cuartel siga ahí entonces junto con la riqueza material lo que produce también es miseria humana y espiritual ¿si se entiende compañero? otro ejemplo de América Latina el país industrialmente más desasoblado ¿cuál es? Brasil ¿y qué está pasando en Brasil? ¿no? o sea a un tipo un ex militar cuasi fascista misógeno etcétera etcétera la mitad del país Brasil está votando por él es impresionante la industria que ha desarrollado Brasil pero paralelamente a esa industria que ha desarrollado Brasil ¿no? porque no solamente tiene una industria aérea importante ¿no? sino importante y así en muchos ramos y en otros rumbos paralelamente ese desarrollo industrial por decir lo que desarrolla esa estupidez humana después de un gobierno como el en el presupuesto de vida no había cambiado digamos la subjetividad de las relaciones humanas el contenido de las relaciones humanas ¿no? viene un proceso en el cual este el gobierno detenia ¿no? que era el vicepresidente de la indigma ¿no? es decir nefasto pero con ganas ¿no? pero bueno digamos por artificios ¿cómo dirían acá? por matufias ¿cómo dirían aquí en México? matufias perdón matufias 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 pero ahora por elecciones un tipo peor que el tema ¿no? y básicamente la mitad del país se está votando por desempeñece siempre de 13 medias para encima o sea cuanto más riqueza la gente más estúpida se pone su discurso ya se abierta a lo que es así ¿sí? ¿sí se entiende? se da vergüenza eso ¿sí se entiende compañeros? ¿ves? ¿están diciendo Marcos? ¿quién es este tipo de desarrollo? ¿no? este tipo de desarrollo es a costa de desarrollar seres humanos estúpidos inconscientes imbéciles estados mentales que son totalmente inconscientes del tipo de injusticia que se produce a nivel mundial ¿sí se entiende? eso está diciendo Marcos esta última vez que estuve en Brasil ya 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 digamos por el diargo que teníamos con mucha gente ya sabía que los brasileros de el noroeste los de la zona amazónica que están pegados a la zona amazónica ya se daban cuenta de que el grado de institución cultural que había tenido el este del Brasil digamos todo lo de San Pablo río de Caneiro Bahía todo eso estaba en franca conocida ya no conocían más cultura ya no conocían más sentido ni siquiera la policía y este otro dato ayer digo esta madrugada como a las dos tres de la mañana estaba viendo todavía los novices apareció un dato en el que decía de que durante las elecciones durante el día durante las elecciones habían aparecido como doscientos setenta y seis estos whatsapp grandes que sistemáticamente es promovido por el Estado producían todo tipo de fake news o sea información falsa que de algún modo direccionaron como decir el voto en función del candidato de la derecha ¿no? entonces la política brasileña está conjunta hace años ¿no? pero digamos como decían todos los ponidos públicos de modo que todo lo que se llama se concentra en el PT en el PT de construcción sí pero no solamente en el PT y también en los demás pero digamos digamos un manejo una manipulación de la información y la gente está tan innovante que no sabe distinguir ¿no? entre una información verdadera más o menos verdadera falsar y otra digamos que es una literal de agilización por decir porque uno se puede equivocar no perdón me equivoqué pero otra cosa es manipular digamos el sentido de lo que sea la información sí se entiende como yo ¿no? y ese es un problema que en última instancia la izquierda no lo mejor que es cuando se cree ingenuamente en la capacidad modernizadora de la industrialización moderna la industrialización moderna es cierto que moderniza el hábito de la producción pero lo que de modo paralelo produce es el vacillamiento de contenido de la subjetividad humana que es una forma elegante de decir produce estúpidas humanas ¿se entiende como esta cultura viene en Brasil la samba el carnaval hay hay poblaciones enteras que viven para el carnaval o sea para el ser el ser para disfrutar y mientras el país está cayendo o sea el planeta la humanidad está cayendo es una inconsciencia ética tremenda el país industrialmente más desarrollado el asesino mostrará menos desarrollado la imagen de su propio futuro digamos el primer punto es Estados Unidos Donald Trump cualquier cantidad de gente sigue votando sigue apoyando sigue sosteniendo un gobierno como el rector y ahora vamos a ver que en noviembre van a haber elecciones en las cuales se va a definir de otro gobierno para la mesa como el Congreso norteamericano y ahí y ahí se va a saber que el pueblo norteamericano siga apoyando lo más probable es que haya continuidad o sea gente que es totalmente conciencia del grado de exportación que Estados Unidos el gobierno norteamericano tiene que hacer respeto de muchos países del tercer mundo para mantener o sostener esa forma de vida y les valen les valen por otro de que se está cayendo en el planeta o de que la gente se está muriendo para producir una materia brutal para sostener esa forma de vida que ellos tienen no les valen el informe del Banco Mundial de Barcelona dice que para que la humanidad tenga una forma de vida comparable a los del primer mundo necesitamos cinco planetas y hay uno solo no pero esa es tan difícil que le baje al nivel que yo estaba de mi la que tiene lo más probable es que hagan lo posible para mantenerlo se trata de estas leyes mismas de estas tendencias que operan y se ponen con fe esa necesidad por eso el capitalismo es éticamente el derecho por tinto el país institucionalmente más desarrollado o asesino no será al menos desarrollado en el México del sector del sur hay que ser ingenio para querer eso en última instancia hay que ser por un lado o asesino o suicida para querer eso el siguiente paso imagen de su propio futuro aquí está perdón donde dice pero dejemos esto a un lado en la quinta línea en todas las demás esferas nos atormenta al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo no sólo el desarrollo de la producción capitalista sino la falta de ese desarrollo en todas las demás esferas hay desarrollo en ciertas esferas pero en otras esferas no hay un desarrollo hay un subdesarrollo ¿se entiende como el esto? no además de las miserias modernas nos acobia toda una serie de miserias heredadas estas miserias heredadas tienen que ver con las miserias que ha producido la monarquía feudal la Alemania en el tiempo se está se está debatiendo entre esa forma de gobierno de la monarquía feudal y digamos en qué medida se impone o no relaciones capitalistas resultantes de que siguen vegetando modos de producción petustos meras supervivencias con su corte de relaciones sociales y políticas anacrónicas en concreto se está refiriendo a relaciones todavía monárquico medievales dice no sólo padecemos a causa de los vivos sino también de los muertos entonces ahí está una cita en latín le mot saizir le el muerto atrapa al vivo o sea los vivos que quieren modernizar Alemania a la indonesa son atrapados por los muertos porque la subjetividad de las instituciones estatales o culturales que han tenido un tiempo epocal más o menos prolongado no se cambian de la noche a la mañana de acaso digamos las burocracias aunque formalmente se pongan relaciones modernas entre comillas si no se ha cambiado la subjetividad de los componentes de esas instituciones esa institución aunque tengo la audición podría si no funcionar al modo de antaño porque las instituciones funcionan por seres humanos no por subjetividades entonces aquí estaría de alguna manera diciendo si no hay modernidad como sistema civilizatorio no basta la economía capitalista para que sea completo la gente tiene que ser el desarrollo capitalista y en la esfera cultural moderna si no no va a funcionar en todo pero digamos a Alemania en concreto o a los países europeos que tienen este tipo de perspectiva porque en el tiempo de marx cuando en Inglaterra los ingleses están luchando con las monarquías tradicionales todavía y las monarquías tradicionales como imperios comunes pero parece que están fomentando que hay que cambiar para ser capitalista claro pero las monarquías tradicionales no quieren capitalismo entonces ellas siguen de acuerdo a su propia inercia entonces lo moderno es volverse capitalista pero como decía todavía mucha gente tiene subjetividad monarquico feudal y son los que hacen funcionar las instituciones entonces ese tipo de subjetividad que en parte digamos ha muerto o está falleciendo atrapa a la intencionalidad de la nueva subjetividad es lo que está diciendo y a su vez este tipo de subjetividad monarquico feudal está siendo fuertemente financiada ¿no? no solamente por el imperio sino también por el imperio turco entonces esto hay que ubicarse bien en el contexto histórico para saber de qué está hablando es una lucha que está hablando ¿no? y en Inglaterra prácticamente se ha dicho el pasaje con decirlo pero los ingleses saben que la única forma de desarrollarse es desarrollar Europa como su mercado ¿no? y muchos países europeos sí quieren esto pero todavía siguen tratados a materia de relaciones monárquico-feudales ¿sí se entienden? monárquico-feudales esto quiere decir porque no es el único tipo de feudalismo sino que aquí es un feudalismo digamos ejemulizado o gobernado políticamente hablando comandado políticamente hablando por relaciones monárquicas ¿no? de cual el rey y hasta el final vemos ahora solamente en Inglaterra allí en España y en otros países siguen habiendo los reyes tienen una función ahí no es central pero que sigue funcionando no es central le voy a saltar el siguiente par en sí para si hay los demás de la miseria de la miseria también ahí está poniendo cualquier ejemplo gracias a los cuales por ejemplo funciona Inglaterra esto va a ser importante a la hora de hacer las evaluaciones del modo como es que entre comillas desarrolla Inglaterra instituciones gracias a las cuales ella podría superar sus propias contradicciones por ejemplo cuando habla de los inspectores tabliles ingleses ¿no? cuando hacen unos informes médicos acerca de la salud de la salud pública sus funcionarios encargados de investigar la explotación de las mujeres de los niños y las condiciones de vivienda y o de alimentación en la medida en que se está desarrollando el capitalismo en Inglaterra Inglaterra va produciendo contradicciones al interior de este tipo de desastres entonces para ver en qué medida se puede superar o no esto necesita información de primera mano y por eso produce sus propios inspectores y al principio ustedes van a ver más adelante cómo Marx celebra eso porque dice es que el de mí no está entonces ven injusticias y esos informes los ponen exactamente tal y cual aparece porque necesitan ese tipo de información el Estado para ver el tipo de contradicciones que están produciendo y el modo de cómo se llama superar cosa que ese tipo de legislación fabric por ejemplo o de salud pública no tienen países como los alemanes no han desarrollado todas las contradicciones que están produciendo ni siquiera saben cómo es que las pueden controlar y o manejar y o conducir ¿no? entonces dice Marx Perseo Marx es un tipo muy cultivo se conoce muy bien la literatura griega latina Perseo se cubría con un yermo de niebla para perseguir a los monstruos un yermo de un casco dice nosotros ya se refiere a los alemanes y esto se podría decir a los gobiernos latinoamericanos nosotros nos encasquetamos el yermo de niebla cubriendo los ojos y oídos para poder negar la existencia de los monstruos o sea cuando nosotros queremos producir también capitalismo producimos este tipo de contradicciones o peor como los 243 desaparecidos por los los suicidios el tipo de destrucción ecológica que las mineras están produciendo en el propio aeropuerto nos dicen nosotros se refiere al Estado a los ministros nos encasquetamos el yermo para decir todo está bien no pasa nada como si no pasara nada estamos viendo los problemas estamos viendo las consecuencias que también están produciendo pero frente a eso que hacemos nosotros nos encasquetamos el yermo de niebla cubriendo los ojos y oídos para poder negar la existencia a los monstruos no y como en Coyoacán o Polanco las cosas están bien bonitas bien chidas por decir parece que todo está bien no y si pasan cosas fuera digamos como en Veracruz no no sucede digamos como en que negamos eso si se entiende compañeros o sea se niega a propósito con segundas intenciones esto siguiente paso no debemos engañarnos así como la guerra norteamericana por la independencia en el siglo XVIII tocó arrebato para la clase media europea la guerra civil norteamericana del siglo XIX hizo otro tanto con la clase pobrera europea o sea hay que ponerse las pilas porque el tipo de construcciones se están produciendo este tipo de desenlaces económico-políticos dice en Inglaterra el proceso de trastocamiento es tangible había un tipo de realidad antes del capitalismo y ahora con el capitalismo hay otro tipo de realidad en la cual todo se ha trastocado de tal modo en el lenguaje de Nietzsche ahora lo bueno aparece como mal y lo mal aparece como bueno o sea hay un trastocamiento total y esto no se ha producido el capitalismo y ahora los hermanos son enemigos y el respeto que se ponen en la naturaleza vale madre y así sucesivamente dice al alcanzar cierto nivel habrá de repercutir en el continente y esto es lo que ha pasado durante todo el siglo XIX hasta antes de la segunda creza mundial las miserias que se han producido en Europa han sido impresionantes después de la segunda creza mundial toda esa miseria se la ha pasado a tercer mundo ¿se entiende compañero? entonces los europeos ya no veían ese tipo de miserias por eso hasta antes de la segunda creza mundial había pensamiento político en la Europa después de la segunda creza mundial ya no hay porque ya no ven porque todo eso se ha pasado a tercer mundo y en otros bien gracias en el sentido de la producción de pensamiento político en vez de reaccionar frente a este tipo de realidad que sigue produciendo el capitalismo hemos seguido creyendo en lo que proyectaba como imagen Estados Unidos y Europa como sea la larga si es cierto hay problemas pero ahora vamos a estar igual que Europa y Estados Unidos vamos a vivir vamos a tener para como cuando el auge del petróleo en la década de los 60 se acuerdan de los coches Busta en la década de los 60 Estados Unidos conocía por la cantidad de coches el petróleo era tan barato que los coches eran hasta de 8 cilindros grandes gastaban gasolina era tan barato pero para coger ese petróleo tan barato las atrocidades que han hecho en el medio y después de eso en Venezuela y en este América del Sur para apropiarse para tener la posibilidad de combustible tan tan barato entonces todo el mundo quería eso al final no si vamos a tener eso no no entonces por decirlo los europeos tuvieron y tenían a quien explotar digamos básicamente el tercer mundo si no nosotros queremos eso a quien vamos a explotar después del tercer mundo que hay y esa es la gran tragedia de todos latinoamericanos las maldecillas latinoamericanas la clase media latinoamericana a quien se puso a explotar después de que como se llamaba surgieron las oligarquías como sepultas independientes a partir del siglo XIX a los pueblos originales y eso como se llama en Chile hasta ahorita ¿no es cierto? los macuches son considerados como enemigos de los pueblos chilenos ¿qué hace la clase media chilena? nada hasta la década del 80 no sé si del 90 pero yo que ya no me enteré la policía y el ejército brasileño salía a las zonas del Pantanal y a las zonas amazónicas literal a aniquilar a los pueblos originales para que se pueda expandir el capital industrial agrícola para eliminar a los proveedores de esas zonas de tal modo que se pueda extender más las plantaciones agrícola industriales pero nada matanzas impresionantes descuartizamientos así de indígenas líderes etcétera etcétera que hacía la clase media paulista o este del río de Caneiro etcétera etcétera nada más preocuparse en el mundo si se entiende compañeros se les tirara ahí formas más brutales o más humanas conforme al grado del desarrollo alcanzado por la clase obrera mismo porque la clase obrera era la única que podía ponerle freno a él y ahora como la clase obrera ha sido no tiene suprimida sino prácticamente desrotada entonces ¿quién es los pueblos en este caso los pueblos originales son los únicos que están poniendo corto y no lo digo yo lo dice hasta Chomsky hasta Chomsky ahora lo dice públicamente entonces la defensa de la destrucción que está haciendo el capitalismo y la modernidad en el principio la defensa de todo esto estaba en manos de la clase obrera después del modelo neoliberal ahora está en manos del pueblo en este caso el pueblo entonces también por eso ahora el capital tiene como interlocutor al pueblo tanto que el pueblo no y ahora a los pueblos originales dos, cuatro, cinco líneas más abajo en este mismo parámetro es por eso que en este tomo he asignado un lugar tan relevante entre otras cosas a la historia y después al contenido y los resultados de la legislación fácil ingresar esto que decían producto de esas luchas se ha ido poniendo corto al pillaje por decir de las fábricas o la empresa capitalista es el grado de desarrollo de la clase obrera ha ido poniendo corto ahora hasta a los sindicatos soberanos los han vuelto chavos sistemáticamente de tal modo que ya no entonces ahora por eso es lo que decía la conciencia de los pueblos originales a los cuales hasta ahora no los han no los han comprado o cortado por decir una nación debe y puede aprender de las otras no los conoce de la tierra lo pone lo vale no no es una negación milista digamos aquí le estaba diciendo no tanto francés sino alemán ojo hay que aprender ¿no? y ahora a nosotros ojo hay que aprender ¿no? porque hasta en amplios sectores campesinos hay la intencionalidad de modernización ¿no? o sea quieren tener su tractor quieren tener su agua 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 caliente en la ducha ese tipo de digamos bondades que la vida moderna ha producido coche hasta la puerta de la casa la camioneta dos tipos de cosas ¿no? también el problema es ¿cuál es el costo de eso? ¿qué implica eso? ¿qué presupone eso? ¿no? entonces ese tipo de cosas podemos aprender hay cosas que se pueden hablar hay cosas que no ni modo aunque una sociedad haya descubierto la ley natural que preside su propio movimiento y el objetivo y el objetivo último de esta obra es en definitiva sacar a la luz la ley económica que exige el movimiento de la sociedad moderna esto hay que subrayar lo que dice y el objetivo último de esta obra es en definitiva sacar a la luz la ley económica que exige el movimiento de la sociedad moderna eso dice ¿no? entonces algo que también se va a cuestionar y va a criticar sistemáticamente en el capital no es solamente al capitalismo como economía moderna sino algo que produce el capitalismo como sociedad moderna más adelante vamos a ver el en la traducción ¿no? ¿cómo es que los traductores la palabra que es sociedad burguesa lo traducen por sociedad civil y en sociedad civil desaparece el carácter burgués entonces aquí está entonces en la página 67 ¿no? de este el tomo 6 de la sección segunda de el medio dice y el objetivo último de esta obra es el definitivo sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna entonces vamos a ir y y la ley económica es el último que se se da la ley económica y la ley económica de la ley económica de la ley económica moderna No solamente cuestiona yo criticar al capitalismo como economía moderna, sino también a la sociedad moderna, que es la subjetividad con la cual funciona el capitalismo como economía moderna, ¿sí se entiende? Entonces pensar que es una crítica solamente a la economía o al capitalismo o subjetividad, porque el capitalismo como economía funciona gracias a subjetividad de sus sujetos, y la subjetividad pérdida es la economía capitalista o moderna, la economía moderna y la sociedad moderna, así como la modernidad produce al capitalismo y el capitalismo produce a la sociedad moderna, ¿sí se entiende? Eso lo está haciendo bien clarísimo. Entonces, quien quiera hacer una aprehensión del capitalismo como una crítica de la economía política burguesa y deje intacto a la sociedad burguesa, es un ingenio. Y en última instancia, vuelvo a ver, y el objetivo último de esta obra es en definitiva sacar a la luz la ley económica que dirige el movimiento de la sociedad moderna. No puede saldearse las bases naturales de desarrollo ni abolirlas, pero puede abreviar y mitigar los dolores de parte, ¿no? O sea, el capitalismo desarrolla, en sentido negativo, algunas dimensiones humanas, y en sentido positivo, otras dimensiones humanas. ¿No? Pero, hay que tener criterio para poder discernir lo uno del otro, es un poco lo que decimos, ¿no? No todo, lo moderno, es humano. Hay cosas que producen la boda de Irán, que son propias en sentido estricto del capitalismo, del modo de reproducción llamado capitalismo, y nada más. Pero hay cosas que son propias de la localidad, ¿sí se entiende, compañeros? Entonces, gracias acá, a que la modernidad se apropia de algunas producciones humanas y las desemantizas desde la perspectiva del capitalismo, es que los hace aparecer a lo moderno como si fuese lo más humano y lo más superior. Por eso hay que distinguir bien entre lo que es moderno y lo que es humano, lo que es propio de la modernidad y lo que es propio de la humanidad. Es un poco lo que dijimos respecto de la razón, ¿no? La razón moderna no es la razón, la razón moderna es una forma de actualizar, es una forma de desarrollar lo que llamamos nacionalidad humana, y formalizar el mundo, pero no es toda la razón moderna, porque si la razón moderna fuese toda la razón, estamos perdidos. No hay otra forma más que de ser dominador, porque a eso produce la razón moderna. ¿Se acuerdan de los monchos que produce la razón moderna? Bueno, son monchos que produce la razón moderna, no necesariamente la razón, ¿sí se entiende, compañeros? Es cosas que hay que saber distinguir bien, por eso es que podemos aprender algunas cosas de la modernidad. Bueno, pero no tienen habilidades en que son la persoficación de categorías psicológicas. Vuelvo a insistir, digamos en el caso de Donald Trump. Él hasta como persona se puede caer mal, pero el problema no es Donald Trump. En este momento tenemos una mera francópica, ¡pum! El problema sigue igual, sigue intacto, porque pueden poner a otro peor que Trump inclusive, ¿no? El problema es el tipo de relaciones humanas que encargan a una persona. Aquí es el caso de categorías que encargan a una persona. Un poco lo que hablábamos en el método de el Turser, por ejemplo, ¿no? El problema no es el Turser, es el tipo de categorías o de reflexividad o de tematización que encargan. No solamente el Turser, sino gente que piensa como el Turser. Cuando lleguemos al problema del método, ustedes ahí van a ver, ¿no? ¿Cómo zapatea la Cursa? Pero mucha gente piensa como la Cursa. O sea, el problema no es la Cursa, sino que es la gente que piensa como la Cursa. O sea, no es la crítica al individuo, no nos interesa el individuo, sino lo que encarga a este individuo. Es un poco lo que dice Marcos. Se trata de personas en la medida en que son la personificación de categorías económicas. Cuando hacemos la crítica de algunas figuras de debate que la izquierda la mente latina es igual, es similar. Portadores de determinadas relaciones de interés y de clase. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, no es la crítica de la persona en la otra persona. En este sentido, intentar o creer que se puede hacer una crítica individual o en el sentido de individualista, ¿cómo se llama? Un equívoco grande. Porque sería, cuando quitamos ese individuo con otro individuo, después va a solucionar el paso. Un individuo está ahí, se sostiene ahí, ¿no? Porque hay todo un conjunto de relaciones intersubjetivas que permiten que alguien oculte y se sostenga en ese tipo de lugar. Mi punto de vista, con el libro actual consigo como un proceso de historia cultural que desarrolla la formación económica o social, menos que ningún otro podría responsabilizar a ningún individuo. Por relaciones de las cuales él sigue siendo socialmente una criatura. Un individuo es producto de, en este caso, una sociedad o cierto tipo de relaciones sociales. Se ha atacado las relaciones sociales que producen este tipo de individuo. Por más que subjetivamente puedan elevarse sobre las mismas. Es el caso del género, o de la estabilidad, o del género intelectual. Se puede poner por encima de ellas. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta? Porque se me está acabando el tiempo. Esta tendencia a enfocar la crítica a la presentación de los individuos es muy generalizada y él es la posa. Ahora la crítica se cierra como figura de Trump, pero el análisis revela que es la posibilidad de una forma de dominio, de política que no se genera con este. Incluso, no ha llegado a la gravedad de expresiones anteriores, incluyendo humano. Sí, sí. Bueno, si Donald Trump está ahí, es porque mínimamente la mitad de la formación de la publicana piensa en eso. No. De lo contrario, hace rato todavía ha bajado. No. Pero si sigue ahí, a su candidato a juez, no. O sea, tipo observado, pero con muchas denuncias, antes hubiese sido imposible, siquiera con una sola denuncia, que hubiese sido nombrada como cantidad. No, hablamos solamente como cantidad, sino que ya lo han nombrado. ¿Qué es? Pues, nosotros vamos con un tipo, con un pasado, digamos, miserable, por decirlo. Entonces, aquí la cosa ya está sumamente corruptiva. ¿No? Entonces, por lo menos son individuos, ya. Sistema de conservación está ahí. ¿No? Y los tenemos como los peores. Los seres, los peores de todos. O sea, esa forma de vida que tenemos. O sea, nos miramos en ese espejo. Para valorar, nos estamos bien, nos estamos mal. Es el peor espejo.